Vamos a taulir, vamos a cantar, saluda a tu pareja y una vuelta da Alza las manos, besa tu osito, el oso se durmió, el oso se durmió Vamos a taulir, vamos a cantar Saluda a tu pareja y una vuelta da Alza las manos, besa tu osito, el oso se durmió 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 CC por Antarctica Films Argentina